Y otra para precisamente el 14, y ahora la tiene, atención, Marco Perico Martínez para levantar el centro, directo sobre la valla, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol de Yanzure! ¡Qué golazo que le salió sobre el minuto 26, señoras y señores, a Marco Perico Martínez! De media distancia lo vio adelantado al guardameta, no lo pensó dos veces, le pegó un soberbio zapatazo que Pedro ya da por pagado nuestro viaje y las peripecias del mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, un golazo le salió a Marco Martínez, pero en algún momento parecía que iba a ser un centro pero de ahí se acomodó en el momento, consiguió su chanfle y se metió ahí por el ángulo derecho del portero de este Real Independiente que ya viene cayendo por un tanto a cero y el premio, un automóvil cero kilómetros para el campeón de este torneo aquí en el centro poblado de Cánchigrán. Picó la pelota, sin embargo, y ahora Marlon García desde el fondo, ahora buscando la salida, ahí está, llana, pelota para la ubicación de Chumbiray el cambio frente para que aparezca Marco Martínez que limpia la cancha, cuidado que se viene la tensión pelota en el área, le va a pegar, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Jansure! Sobre el minuto 10, vamos a confirmar de quién se trata Pedro Arizmendi sobre el minuto 10 de este segundo periodo de juego cambio de frente, Martínez como con ojos en la espalda las tocó para que se perfile, para que llegue al borde del área para que finalmente, ante la marca de un adversario le pegó muy bien ahí Demetrio Calla solo el minuto 10 para decretar el segundo de la tarde, el segundo del partido Pedro Arizmendi Sí, Jesús, ya con esto de alguna forma asegura el título, este equipo de Jansure que para decirlo, no tiene muy malos elementos, no tiene jugadores con recorrido es el caso de Héctor Zeta, el mismo Marco Martínez, Chumbiray que el mismo Ampuero, Marlon García que marca... Real Independiente, que ya viene cayendo por dos tantos a cero Está queriendo buscar el tanto de honor, el tanto de descuento Real Independiente Sí, Jesús, ahora una falta con un tiro directo, como se diría unos 20 metros de la portería de Osmar Ampuero Veremos que si de alguna forma se logra marcar el gol de descuento está realizando un cambio, ahora en el Jansure está ingresando el jugador con la casaca número 16 y ya se está realizando el cambio respectivo Correcto, vamos a ver, se va a ir su casaca, si no me equivoco Ingresa el 16, ¿quién le va a pegar esta redonda? El 4, Gómez Para pegarle a la pelota viene el disparo ¡Golazo! ¡Gol! Real Independiente, que golazo, que pinturita de goles salió Osmar Ampuero nada pudo hacer y sobre el minuto 26, casi 27 Llegue el tanto de descuento ¡Qué golazo le salió a Gómez el 4, eh! Sí, tú indicabas, Jesús, que ahí estaba buscando el tanto de descuento faltan 4 minutos Bien, no creo que le alcance el tiempo pero todo puede pasar, ¿no? Hasta que el árbitro diga lo contrario hasta que diga que ya se concluyó el partido ¿Quién sabe consigue el tanto del empate y forza? Uno, el tiro de los 12 pasos en una final muy luchada, ¿no? El día de hoy Lo voy a corregir, es Junior Vaca No le quiero quitar méritos Es Junior Vaca el 4 Me equivoqué con Paul Gómez, que es el 14 Así que Junior Vaca, el autor del tanto